¿Qué es el problema de la vida académica? El comportamiento, cómo separa el ser humano frente a sí mismo y cómo separa frente a estas realidades. De hecho, comenzó con una propuesta que se volvió proyecto, proyecto que se volvió una realidad y se tramitó a través de una cátedra, a través de una charla, un seminario, un libro, un artículo. Y que nos permitió entonces consolidar un proyecto de vida. ¿En busca de qué? Se quiso desde el comienzo que todos los participantes de estos encuentros, participantes a través de la lectura, se acercaran a la posibilidad de construir, revisar, crear. En todo caso, vigilar. ¿Vigilar qué? Su sentido y propósito de vida. Fue central el motivador. Que estos encuentros, que esta forma de tramitar la reflexión hacia el sí mismo, buscara siempre el sentido y el propósito de vida. ¿Cómo se hizo? Primero, se acudió a motivar una reflexión profunda y consciente sobre el sí mismo, asumiendo la conciencia como parte del panciquismo. ¿Qué es el panciquismo? Es la forma que entiende la conciencia como presente en todo. Igual, nos llevó a comprender que hay premisas sobre la conciencia que están equivocadas. ¿Como cuál? Como la que nos dice que hay dos estados de conciencia, sueño y vigilia. Que en el sueño estamos dormidos, que en la vigilia estamos despiertos. Falso. La mayoría de la humanidad, lamentablemente, vive aparentemente despierta y profundamente dormida. Si no, no tendríamos la realidad que hoy tenemos. La conciencia, entonces, nos llevó también a buscar referentes. ¿Cómo tramitar estas reflexiones para que la parte y su calidad, el ser humano, se enriqueciera? Acudimos a la diversidad, Oriente, Occidente, Latinoamérica, Colombia, lo local, la sabiduría ancestral, lo a origen. Siempre apuntando a la búsqueda de sentido y propósito. ¿A dónde estos referentes? A construir un camino, una serie de etapas a seguir para ayudar en este proceso reflexivo y de autodescubrimiento. Se proponen algunas de ellas acá, las emociones. ¿Cómo son las emociones del ser humano? Como pilar fundante de su construcción personal. ¿Las conocemos? ¿Conozco mi emocionalidad? ¿Las regulo? ¿Las convoco? ¿Las evoco? ¿Soy amigo de ellas? ¿O por el contrario son mis grandes enemigas? ¿Empatizo, simpatizo o antipatizo con las propias y las de otros? ¿Soy capaz de formar redes de afecto, redes emotivas? Hay un estudio de largo aliento, Harvard, 80 años, en torno a un tema, felicidad, que no es otra cosa que el sentido y el propósito de vida. Varias generaciones estudiadas que nos muestran que la felicidad, ese estado de serenidad, ese estado de plenitud, plenitud, se alcanza no de la mano del dinero, de la fama o del éxito, sino de la conformación, la capacidad para conformar redes de afecto. Incluso no con otros seres humanos, con otros seres vivos, una mascota, una planta. Fundamental, el llamado acá es a revisar esa parte. Si quiero una parte, un individuo de calidad. Pensamientos. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo los tramito? Este capítulo es bien interesante. Chopra nos dice que tenemos 50 mil de ellos al día, que repetimos permanentemente y que la mayoría hacen de corte negativo. El profesor David del Rosario nos dice que de la información presente aquí y ahora, nuestro cerebro no puede captar sino el 5%. Y que de ese 5%, el 90% ocurre de manera involuntaria e inconsciente. Dejándonos tan solo el punto 5 para enfrentar las realidades y los problemas que se generan. Para enfrentar mi propia realidad. A este cuadro le complementa lo que nos viene a través del lenguaje. Una lógica de origen griego, aristotélica. Sus tres principios, identidad no contradicción y tercero excluido. Que nos llevan, por un lado, a la explosión maravillosa del método científico. Y que nos llevan a la explosión de saberes en la ciencia. Pero que en el campo del comportamiento nos lleva, en no pocos casos, a la intolerancia. A la insolidaridad. Por su propia composición. De hecho, rechazan la contradicción. ¿Qué dirán los físicos de esto? Y la rechazan como fuente de la imaginación y la creatividad. Se impone una intervención. ¿En qué parte? La de las lógicas. Debemos migrar. Debemos incorporar nuevas lógicas, nuevas formas de pensamiento. Lógicas no clásicas. ¿Cómo cuáles? Lógicas difusas, lógicas del tiempo, lógicas modales, lógicas contrafácticas, cuánticas, paradójicas. Con las cuales podamos acercarnos de una manera más aseptiva a ese 95% de información que está, pero que no podemos percibir. Los errores y cegueras de los pensamientos conducen al estado de confusión y caos que hoy tenemos. Las palabras. Otro elemento fundamental, mínimo. Son el vehículo que coloca en el afuera lo que tengo en mis pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Cuántas guerras? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto sufrimiento? Por error en esto. Son muchos los aspectos. Resalto uno. Ludwig Wittgenstein, filósofo alemán, nos dice, el hombre es sus significados. Entonces la pregunta es, ¿cuáles y cuántos significados manejas? ¿Cómo te aproximas a la conformación de significados? Lo haces desde la profundización, la reflexión profunda, la criba, o lo haces desde semióticas livianas y superficiales que nos llevan por andamiaje a vocablos sin contenido y sin sentido. La invitación acá es a profundizar desde la lectura profunda, desde la lectura profunda, desde la escritura, de hecho, escribir, escribar. Para formar significados que impacte mi córtex, que impriman un sello a mis actuaciones. La acción. La parte más visible del comportamiento. Esta parte, por ser la más visible, nos muestra igualmente las incongruencias, las inconsistencias que existen en nuestro comportamiento. Por tanto, se impone revisarla, por lo menos, a la luz de la decisión racional. ¿Cómo decido? A la luz de la ecología de la acción. Comprender que la intención no siempre me conduce a las metas que yo quisiera. Por vía de la acción llego a las costumbres. ¿Qué costumbres? Los comportamientos. Lo cotidiano. ¿Cuáles son las costumbres que manejo? Me llevan al campo de la ética. La ética no es otra cosa que la reflexión sobre las costumbres. Si bien la ética no se enseña, se aprende. ¿A dónde conducen mis costumbres? ¿Conforman un camino hacia realizar mi sentido y mi propósito? ¿O por el contrario, lo desvían, incluso lo destruyen? Los hábitos son el punto de llegada que nos lleva al carácter. El punto donde concluyen los elementos anteriores, donde se muestra la dinámica entre todos ellos, la interrelación a manera de sinergia y que emerge con fuerza en forma de actitudes, en forma de creencias y en forma de posturas existenciales hacia sí mismo, hacia el otro, hacia la vida. Y aquí viene el punto de quiebre. Hasta ayer, el hombre era el centro del mundo. Teníamos una noción antropocéntrica. Por conciencia, por decisión y reflexión, hemos encontrado que era una postura equivocada. Se impone una nueva mirada, un nuevo centro, aunque la vida no tiene centro. Más bien una articulación, un eje en torno a lo vivo. Y no solo la vida humana, sino toda la vida, todas las especies, toda la vida de la Tierra, incluso fuera de la vida de la Tierra. Se impone entonces un nuevo centro, un nuevo eje, el de la vida. Esta charla se denomina, hacia un etos de vida. Y le agregamos, para y por la vida. En lo sucesivo, el sentido y el propósito debe ser la vida, la defensa, su posibilidad. Ello implica adoptar nuevos lenguajes, nuevos significados que nos lleven a hacerla posible. ¿Como cuáles? Autoorganización, no linealidad, lógicas no clásicas. ¿Como cuáles otras? Inteligencia colectiva, transdisciplinariedad. Y otras, muchos, con los cuales podemos, tal vez, acercarnos a la información que nos permite transformar esta realidad. Se impone igualmente una nueva noción de responsabilidad. Una responsabilidad de corte sartreano. Sartre nos dice, el hombre está condenado a ser libre. Moderamos y complementamos. Y a ser responsable. No solo de lo que hago, no solo hacia el pasado, sino de todo y por todo, hacia el futuro, incluso de lo que no he hecho. Ese es el nuevo llamado. Ese es una de las consecuencias de ser la especie dominante. No podemos sin la lógica clásica, necesitamos complementarla. No podemos sin el hombre, pero tiene que redefinirse su postura. Tenemos que asumirnos como una parte de un todo nuevo. Igual nos impone derrotar, de una vez por todas, un yo egoico, que nos ha conducido, en no pocos casos y ocasiones, a la destrucción y a la muerte. Se impone la construcción de un nuevo nosotros, de entender que somos parte de la totalidad, que solos no podemos. Que si podemos respirar juntos, debemos en lo sucesivo. Aprender a sentir juntos, a pensar juntos, a decir juntos, a actuar juntos, a ser y estar juntos, a servir juntos. Y tal vez, este sea un camino hacia la vida esclarecida en la que quepamos todos. Hacia que la construcción de un nuevo etos sea la vida, el centro, los comportamientos de todos hacia la vida. Parece una verdad obvia, pero de tan obvia la estamos obviando. Se impone entonces un llamado a la conciencia, a descubrir, a descubrir la fuerza que implica la comprensión y el compromiso de que la vida la hacemos entre todos o no nos la hace nadie. Muchas gracias. 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 Gracias.